Yo me voy a sorprender con ustedes, ¿eh? ¡Señores! Bueno, puede haber empatado esto. ¡La pareja que gana el Bailando 2023-2024! ¡Lo gana con él 50.1! ¡La pareja subcampeona en el 49.9! ¡Señores y señores! ¡Gente de todo el país! ¡Amigos de Uruguay! ¡Amigos de Paraguay! ¡Amigos de Perú! ¡Amigos de toda América que nos ven! ¡Señores y señores! ¡Son los campeones del Bailando 2023-2024! ¡Acá en la pantalla de América! ¡Señores y señores! ¡Con el 50.1! ¡Son campeones del Bailando! ¡Gulia Costa Sondrón! ¡Gulia Costa Sondra Leone! ¡Campeones! ¡Sigo bailando 2023-2024!